No solo hizo añeco la hegemonía de los depredadores no nacidos en México, devolvió una de las coronas más preciadas a ese equipo que suele distinguirse por contar con los mejores arietes de toda la Liga MX. Lo de Henry Martín durante la fase regular del clausura 2023 se caracterizó por constancia y dominio, copyright de la América, el equipo más ganador en la historia del balompié mexicano. El nuevo campeón de goleo en el balompié nacional no faltó ninguno de los 17 encuentros en el calendario regular, fue titular en 16 y marcó en 11. Nadie subió su nombre a la marquesina más veces que él. Ariete, tan letal como constante, hilvanó 6 encuentros con al menos una anotación entre las jornadas 2 y 7, justo cuando el equipo dirigido por Fernando Ortiz navegaba en un mar de dudas, ya que las victorias no llegaban en el número esperado. Los goles del yucateco los convirtió ante Toluca, el Puebla, el Mazatlán, Santos, Necaxa, Atlético de San Luis, el Atlas, Guadalajara, León, Cruz Azul y los Pumas. Solo a los sinaloenses y potosinos les hizo más de una anotación. Lo de él no fueron unas cuantas veladas con gran nivel, fue un futbolista clave en el esquema del tan Ortiz, un rol que anhela no dejar de desempeñar en el torneo que más importa, la liguilla.